Este es el Hit List de la semana en Máxima Radio. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Tell me what you gonna do to me. Confrontation ain't... Yes. Dos. So don't go look at me without look in your eyes. Uno. Uno. Sigue votando para el Máxima Hit List. Hit List. Máxima Hit List. Por Máxima Radio.